Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morel y se que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra Y bien sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla, y bien en esta ocasión no pensaba grabar el día de hoy La verdad es que hoy pensaba descansar, pero parece que empezaron a fluir, hay algunas noticias bastante interesantes Entre ellas el regreso de los aficionados al Coloso del Quinceo Así como lo escuchan, el Coloso del Quinceo podría volver a rugir, aunque claro, no a un 100% de capacidad como lo hemos visto tal como lo vamos a ver este fin de semana en el estadio Como lo hemos visto en el estadio de los arremangados, digo de los arrecucarachas, que diga, de los arrependejos de allá de Mazatlán, de sus huellas Que van solo a permitir a 3.000 personas, o como va a ser en el estadio de Tijuana, que igual va a ser el mismo protocolo Igual se podría dar esto en el Coloso del Quinceo, en Liga de Expansión, siendo uno de los equipos que claro, tendrán que poner el ejemplo Y es que actualmente la capital michoacana y el estado michoacano ya se encuentran en fase amarilla Con esta fase amarilla ya se pueden empezar a hacer algunas actividades Pero ojo, el regreso para los aficionados parece que todavía va a tardar unas semanitas en darse Esto debido a que, muy sencillo, a que el estado michoacano acaba de pasar apenas, si no estoy mal, la semana pasada o ande pasada a fase amarilla Con lo cual, en este momento todavía se están evaluando y cualquier cambio en los casos podría hacerlos retroceder a fase naranja Por eso es que es muy importante que nos cuidemos y que nos quedemos en casa Así tal vez en unos días podríamos estar de regreso apoyando a el canario Y es que si, al canario ya le hace falta su afición en su casa, claro que si Creo yo que después de un regreso de tantos años, el canario no quiere ver a su afición Entonces, pero bien, ¿Cómo va a empezar a hacer todo esto? Para empezar, apenas hace aproximadamente, si no estoy mal, un día, dos días atrás El señor Carlos Herrera Tello decía lo siguiente Que la afición no va a regresar al Estadio Morelos Debido a que ellos todavía no contemplan el hacer actividades masivas Eso es lo que decía Carlos Herrera Tello apenas hace unos días atrás De hecho, es algo que a mí me gustó bastante que dijera ese Porque pues sí, el estado de Michoacán no acaba de pasar a fase amarilla Hay que tener extremo cuidado para que no se te vuelvan a disparar los casos Y regresar a una fase naranja en la cual, pues obviamente Pues no pasa a poder meter gente a los estadios jamás Entonces, Carlos Herrera Tello decía esto El día de ayer, en una entrevista para Salvador Barajas Periodista de Cuadratín Noticias, en especial de Cuadratín Michoacán Ha dicho lo siguiente Y es de que José Luis Siguera, bueno, se le ha preguntado a José Luis Siguera sobre esto Y José Luis Siguera, él dice que él estima que todo sea para noviembre Para noviembre, el coloso del quinceo podría volver a empezar a rugir Está aunado a que aún les falta bastante trabajo en el Estadio Morelos De hecho, aún no se terminan de poner las nuevas placas Faltaría el museo que se termine Y por ahí, por ahí, yo les mencioné en alguna previa A un partido que nos habían llegado a ser llegado esta información Por cierto, no voy a decir nombres No quiero afectar a la persona que nos está dando este tipo de información Pero un saludo si es que estás viendo este video Yo sé que sabes quién eres Y un saludo si estás viendo este video Bien, para empezar Nos mencionaban por ahí que la directiva del Club Atlético Morelia Estaba analizando varios aspectos del estadio Porque piensan hacer un pequeño, más trabajos de remodelación Trabajos para que el estadio se vea de la mejor manera posible Sea un estadio que se vea choncho, que se vea bonito Como debe de ser el Estadio Morelos Como no lo vemos desde hace años Desde hace unos años, Grupo Salinas No le ha hecho algunos mantenimientos al estadio Que creo yo que sí se le debieron haber hecho en su tiempo Para que el Morelos se siga viendo bien Estos trabajos van a consistir en Seguir quitando la maleza que hay entre las gradas Porque claro, después de que el Grupo Salinas se fue No se le estuvo quitando la maleza que salía entre las gradas del Estadio Morelos Lo cual hacía que se veiese un poco feo Pues estos trabajos van a continuar Se van a poner también También se van a empezar a instalar más tipografías de Club Atlético Morelia Prácticamente se van a instalar al 100% Todos los patrocinadores y demás en el estadio Prácticamente va a quedar en un estadio 100% canario Y entre esas cosas También, hablando de las gradas Las dos cabeceras laterales que no tienen techo Se van a remodelar ¿En qué sentido se van a remodelar? No estoy seguro de qué es lo que vayan a hacer Nuestro contacto dice Dice que las van a pintar La verdad es que no sé Pero que escucharon hablando a la directiva De Atlético Morelia Que esas gradas se ven muy descuidadas Muy despintadas Se ve prácticamente feo, ¿no? Se ve, se ve pues feo, ¿no? O sea, no se ve de una forma bonita Se ve así todo sucio, todo descolorido Y hace que se vea feo De hecho, en las fotos se han tenido que retocar De hecho, yo también cuando he hecho algunas, este Imágenes del Estadio Morelos Ya ven que yo luego para mis portadas y ese tipo de cosas He hecho algunas imágenes del Estadio Morelos He tenido que retocar esa zona de ahí Se ha tenido que hacer un trabajo de edición Así que las fotos que vean que publica el Canario No son fotos 100% reales Y si pueden ver, sí se alcanza a ver El matiz de colores, ¿no? Como donde dice Atlético Donde dice, este, Morelia Se ve más, más fuerte, más énfasis Y de los otros lados se ve como un poquito menos Pero sí se ve, pues se ve decente Pues no, así no está el Estadio Morelos El Estadio Morelos se ve bastante, bastante descuidada Esa zona de las gradas Así que, lo que nos decía nuestro contacto Es que van a pintar las gradas y las butacas Para que vuelva a retomar ese color rojo y amarillo Que debería tener Y entre esos trabajos también Una de las M's que va a estar en la cabecera Estas que ya ven que de un lado tiene una M Y del otro lado eso En su momento yo voy a embolsar Monarcas Morelia Pues ahora se va a quitar una de esas M's Para que diga Atlético Morelia Ahora Aquí hay una controversia Y es de que también Según José Luis Siguera Ya en noviembre van a tener el regreso de la afición Pero el gobierno aún no ha dado el permiso Claro que el permiso se puede dar en estos días Pero aún faltan varias cosas también Por retocar en el Estadio Morelos Yo me pregunto ¿Qué es lo que va a pasar? Porque aún faltan torniquetes Falta este Falta el tema de torniquetes Falta el tema de El acceso a los aficionados Falta el tema de muchos De muchas cosas que aún no se sabe En qué porcentaje están Les digo ¿Torniquetes? Hasta donde sé actualmente Todavía no hay torniquetes Ese es un tema Que ya se tiene que solucionar A más tardar la siguiente semana Porque obviamente El Estadio Morelos Tiene que volver a tener torniquetes Por mucho Por mucho Que me digan Es que es un equipo de segunda Es que es un equipo Sí, es un equipo de segunda Pero que está aspirando En dos años O incluso si la liga Lo permite en menos Subir a la primera división Del fútbol mexicano Y que es muy probable Que lo haga Ahora Ese tema les digo Bueno Pues ya se está hablando Bueno Yo ya lo estoy tocando Y no he visto Ningún movimiento Por la directiva Ahora Hay que ver también Qué es lo que pasa Si en los accesos De los aficionados Aún Hay tipografías Que yo me supongo Que se van a empezar A cambiar Algunas tipografías Para que ya Todo sea Les digo El estadio La cosa es que quieren Que quede 100% canario Algo que Creo que va a suceder Ya poquito a poco Ahora El tema de las gradas Pues sí Se van a retocar Se van a ver Mucho más bonito Y también Algo que Me lo he estado guardando En los siguientes días Se ha agregado Una nueva iluminación Alrededor de todo el estadio De hecho El club atlético Morelia Subió una imagen Que se las estaremos dejando Justamente aquí Donde Se ve Al estadio Morelos Con esta nueva Iluminación exterior Es una iluminación En un color Naranja Pues que podría simbolizar Pues el rojo Y amarillo Pero pues funcionados Y todos sabemos Que estos colores Pues generarían un naranja Es un naranja Que se ve bastante Bastante bonito Me ha gustado La forma en que se ve Y no me sorprendería Que los vestidores También ya estén así Y demás cosas ¿No? Les digo Esa zona Eso fue algo Que me gustó Por ahí también Algunos tocaban El tema De que se se va a modernizar La iluminación La verdad es que Ahorita no es necesario La iluminación Está dentro De los parámetros Está Una iluminación De primer nivel No se van a tocar Más cosas Si acaso Puede que haya En los futuros años Se dé algo más Pero de que sí Es que el estadio Va a quedar Personalizado Al canario Y esto es algo Que me ha gustado Bastante Porque Si se dan cuenta El estadio Morelos Es un estadio Que se puede personalizar Bastante fácil ¿Se dan cuenta Cuánto tardaron En personalizar El estadio A que ahora sea El estadio Del club atlético Morelia No tardaron Bastante Entonces Si ya está quedando Ahí Ahora también El césped Ahí también Ya va Ya se ve De primer nivel Ya no se ve Como antes Aún le falta Para hacer Toda vez La alfombra Que estaba Que era Pero yo Espero que ya En los siguientes días Ya se haga De hecho Se está usando La misma empresa Que usaba Grupo Salinas Para hacer esto Entonces De momento Les puedo decir El Morelos Va por buen puerto No va En ningún mal estado No va Prácticamente José Luis Si que era Si abre las puertas A los aficionados Va a ser en un estado Bueno Y óptimo Y esperemos Que no hagan Lo que han estado haciendo Donde nos dicen Si Va a ser en un estado Óptimo Y al final No Esperemos Que esta vez Si Y yo Yo puedo creer Que si Entonces el estadio Morelos Si Puede que tenga Afición en noviembre Va a depender De todos Que se cuiden Se pongan el cubrebocas Usen su gelecito Para que en noviembre En noviembre Porque esto Ojo Todavía no es oficial Porque por ahí Ya había varios medios Poniéndolo como oficial No es oficial todavía Porque todavía les falta El permiso del gobierno Pero si el índice de casos En Morelia Y en especial En todo Michoacán Bajan Descienden Claro que si Va a haber afición En noviembre En el estadio Morelos El gobierno Lo va a permitir De lo contrario Pues no Entonces Ahorita José Luis Higuera Puede decir hoy Saben que yo quiero Ya tener afición Hoy en mi estadio Pero si el gobierno No lo deja Estoy de acuerdo Con el gobierno Porque ahorita Es momento de cuidarnos Y de cuidar A los jugadores Que van a defender A defender La casaca Michoacana Entonces De momento Si va a haber Regreso de afición Claro que si Y de hecho También se van a hacer El El este Se va Dentro de poquitos días Este Se va a ver Lo del permiso Vamos a ver Como evoluciona De michoacana En cuanto a Número de casos Y de todo Salir bien En noviembre Tal vez Yo calculo Mediados O finales Va a haber afición En el estadio Morelos Yo calculo que Como mínimo Si Morelia Califica liguilla Suponiendo que Morelia Califica liguilla Morelia Al llegar A las instancias Finales Va a haber Afición En los estadios Pero poco a poco Vamos a ir regresando Amigos Y esperemos Que Pues poderen Porque no Poder darnos Una vuelta Por allá En el Morelos Ir a ver Bovear Hacer Quitar los goles Del canario Pues si Podría darse Entonces Pues si No me queda nada más Que decirles que Bónanse a la legión Más grande de mexico Yo Nosotros somos Legión Roja Amarilla Y les mandamos un saludo Ahora si Hasta luego